Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Stilistex, Unisex. Bueno y continuamos, continuamos con otra candidata, Fallera Mayor de Valencia. Hola. Buenas, ¿cómo suena, no? Suena muy bien. Suena muy bien. Bueno, ¿con quién estamos? Con Irene Otero Díaz. ¿De La Falla? Avinguda Taroncher, Universitat Politècnica Camí de Vera. ¿Y del sector? Al Chirós. Al Chirós, una maravilla de sector, donde tendremos una compañera nuestra. Voy a hablar bien y lo sabes, voy a hablar bien de Al Chirós y lo sabes. Bueno, cuéntanos aficiones, ¿qué tenemos? Pues me encanta bailar, tengo el grado medio en danza clásica y también me encanta viajar. Madre mía, cuidado, ¿eh? ¿Tienes ya un viaje planificado y esas cosas o no? Estas vacaciones son alicante, si te... ¿Solo alicante? Bueno, o sea, vamos. No muy lejos, pero... Pero cerquita, ¿no? Y para estar cerquita, ponerse un poquito morena, un poquito, ¿eh? No nos pasemos. Con que no pase a roja, todo bien. Por eso lo digo, por eso lo digo. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací, nací y me apuntaron. ¿Y siempre la misma falla? Siempre. Madre mía. He crecido con las fallas y la falla tiene mi edad, así que... Ah, o sea que encima tú eres totalmente una falla, eres la falla, ¿no? Soy la falla en sí. Bueno, indumentarista, ¿qué te ha hecho los trajes? Roa, Roa Indumentaria. ¿Y qué tal? Genial. ¿Bien? ¿Una maravilla? Me encanta cómo confecciona, me encanta cómo tiene ese acabado, ¿no? Que al final hace que todo quede en su sitio. Por eso fui a... De nada, enhorabuena aquí a Roa. Sí. Bueno, maquillaje y peluquería. Maquillaje Vicente Borrego y peluquería, peluquería SAE. ¿Y qué tal? ¿Bien? Genial también, si es que no puedo tener quejas. Es que de verdad, no se quejan, no se quejan, nos encanta. Bueno, ¿tú eres más monumentarista o eres más de fiesta? Cuéntame. A ver, yo soy más de monumentos y nosotros, me acuerdo que en plena semana fallera, fuimos una noche con un autobús toda la noche saltándonos la fiesta para ir a ver monumento a monumento. Eso es que les gusta el monumento, eso es que les gusta. Eso es pasión. Si no, no lo hacen así. ¿Qué artista hizo tu falla? Jaume Chornet y Leo Gómez. Y bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Están puñetas. Está en la moscada de la tele hoy, sí, sí, no te preocupes. Perdona. Si te molesta, te las apartas, porque hoy tenemos aquí como 8 o 10. Sí, que están rondando. Dándonos amor y cariño, ¿eh? No digo más, madre mía. Hoy está el tema, pero bien, ¿no? Con tus artistas, bien. Súper bien. Muy bien. Dime un nombre de un artista fallero que no sea el tuyo. Pues Carlos Carcí. Mira. Hombre. Chama de menos. ¿Habéis de mis entrevistas? Pues la verdad que no, pero... Es uno de los que más menciono. Además, ¿a que es verdad que lo menciono mucho? No quería verlas para no saber que me ibas a preguntar. Nada, nada, nada. Está siendo fácil. Así más natural. Está siendo fácil. Me gusta, me gusta. Bueno, eres más de castillo o de mascleta. Guau. 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 Es que es muy difícil eso. Cuéntame. Me gustan mucho los castillos, muchísimo, pero es que cuando la mascleta vibra... Lo vives, ¿no? Me deja... Sí, entonces igual mascleta. Muy bien, pues igual... Ya he elegido, ya he elegido. De todo tu año, ¿qué destacarías? De todo mi año. Pues si tuviese que destacar un momento, sería la cena, la cena de la fallera mayor. Me acuerdo que una buena amiga mía nombró, con todos vosotros, la fallera mayor. Se levantaron todos, me empezaron a gritar, llorando. Fue un momento... Emocionante. Entonces, para mí, ese fue el mejor, aunque claro, la ofrenda, los actos que son, vamos, de rigor, eso son súper... Eso también, vamos, se viven una maravilla, ¿no? Se viven mucho, pero... Los homenajes, las exaltaciones, vamos, un montón de cosas. Y bueno, ¿cambiarías algo de las fallas? Nada, es que... ¿Te gustan tal y como están? Me encantan las fallas. Muy bien. Bueno, ¿piensas que la preselección debe ser un acto exclusivo de falleras mayores o no? Pues no, pienso que cada falla está en su poder de decidir quién es la persona que se debe apuntar y que al final es lo que está pasando ahora, ¿no? Que si una fallera mayor sí que se le deja... Como ha sido fallera mayor te damos el... El privilegio, ¿no? El privilegio de presentarte, pero al final creo que todas son igual de válidas cualquier fallera de la comisión. Muy bien. Bueno, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre en la preselección? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos. Pues no me lo creía, porque me acuerdo que dijeron mi nombre y fam, todas me miraron, todas mis amigas del sector me miraron y dije, ¡ostras, que soy yo! ¿No? Me han llamado a mí. Entonces me acuerdo de tirar sin mirar ni nada y me acuerdo de... Y sin pensarlo, todo para adelante. Claro, sí, para adelante. Y sentí muchísima emoción. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ese viernes. Sí. Y vamos, para ti, inolvidable ya. Inolvidable. Además, me acuerdo de que estábamos con el jurado y todos súper simpáticos. Había un buen rollo que no se me va a olvidar nunca. Muy bien. Eso es bonito, ¿eh? Eso es bonito. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Pues espero vivir unos actos muy especiales para mí, como la batalla de flores, que me acuerdo que desde pequeña iba con mi madre, con mi padre a verla y poder estar en una carroza es posiblemente... Ha sido bonito, ¿no? Claro, lo más emocionante. Y más bestia de valenciana. Y de valenciana. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Yo creo que es una cosa que a vosotras os encanta y más bestia de valenciana. Como no os gusta, ¿eh? Como no os gusta nada. Nada, nada. Bueno, y si en septiembre se escucha tu nombre en La Fonteta, ¿qué hacemos? Pues tiramos pa'lante, ¿no? Tiramos pa'lante. Cuidado, tiramos pa'lante directamente. Pues seguro que me emociono muchísimo y me siento muy afortunada. ¿Y te gustaría ser fallera Mayra de Valencia? Me encantaría. Así sin pensarlo ni nada. Sin pensarlo. Sin anestesia ni nada. Sí, pa'lante, pa'lante. Bueno, ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haberte acompañado hasta este maravilloso momento. Así que ahí tienes la cámara para ti. Quería agradecer sobre todo a mi familia, en especial a mi padre que ha estado en todos y cada uno de los actos y a mi madre que aunque aún no esté ahora con nosotros, sé que me siga acompañando allá donde vaya. Luego quería agradecer a mi comisión, que son los mejores, en especial a mi familia fallera y a todos los amigos que me han ido acompañando a lo largo del año. Pues sí, ya verás como seguro que tu madre te estará acompañando, además estará aquí viendo la entrevista. Seguro, no tengo ninguna duda. Seguro que sí, además apoyándote al 100% y ya verás cómo te va a ayudar. Gracias. Pues nada, un placer. Igualmente. Espero que tengas muchísima suerte, espero que llegues a la voz más alta porque hay que decir que solo viéndote, como has estado en esta entrevista, sonriendo y disfrutando, yo creo que tienes ya partes de cualidades para mínimo, más por parte de esa corte de honor. Ojalá. Muchas gracias. Pues nada, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más candidatas. Hasta ahora. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios, texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!